No tengo más movida, así termina más rápido No, no vas a defraudar Hoy vuelvo por ti, otra vez a tu lado Feliz como nunca, con ansias de mal Los chicos ya saben qué es lo que ha pasado Y ahora hay un poder que pueden mostrar Y la te regaló, compré para todos Juguetes y ropa también, un jugador Y un pelo de novia, un bandido que me hicieron Pues el que la regla ya tiene un amor Mirá, nuestros cachorros como ayer Mirá, cómo me abrazan otra vez Quién sabe cuántas veces precisaron mi calor Y en esta vez me ha rechazado con su llanto Porque tengo la dicha de mi hogar Y dice que vos sufriste más que yo Venimos de la mesa, en donde se la gritó Con los llores volvamos a festar Con sombras de conces, la bebé me trae ¿Acaso la cárcel no puede lavar? Los jueces de árbol nunca comprendieron Que a veces la vida te obligó a matar Mirá, nuestros cachorros como ayer Mirá, cómo me abrazan otra vez Quién sabe cuántas veces precisaron mi calor Y en esta vez me ha rechazado con su llanto Y en esta vez me ha rechazado con su llanto Tengo la dicha de que va a dar Y sé que vos sufriste más que yo Vení por la mesa, en donde se la gritó Nos llores volvamos a festar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!